La selección mexicana de fútbol jugará su segundo y último partido amistoso este jueves ante Irlanda para afinar detalles rumbo a los duelos de la eliminatoria de CONCACAF que disputará con Honduras y Estados Unidos. El Estadio de los Gigantes en Nueva Jersey será el escenario que albergue el juego entre mexicanos e irlandeses, donde el tricolor espera tener mejor suerte que ante Croacia, conjunto que se impuso 2-1 el sábado anterior. Una de las principales novedades del técnico colombiano Juan Carlos Osorio para este duelo sería la participación del defensa Rafael Márquez, quien está listo para regresar luego de más de un mes de recuperación tras ser sometido a una operación en la espalda. Osorio también ya tiene entre sus filas a los europeos Marco Fabián de la Mora, Carlos Salcedo y Raúl Jiménez, quienes estarán a disposición del estratega y podrían ver acción algunos minutos, junto a otros futbolistas que no jugaron ante los croatas. Se espera que Javier Chicharito Hernández, máximo anotador en la historia del Tri con 47 goles, juegue de inicio en espera de ampliar su cuota goleadora, pues el pasado fin de semana vio acción ante los croatas cuando entró a la cancha al minuto 68. Notimex.